Hoy quiero hablarles esta noche, Dios trae una palabra que hará algo nuevo en ti, el Señor quiere hacer algo nuevo en ti, quiere hacer algo nuevo en tu corazón, quiere tocar tu corazón. Hoy en esta noche el Espíritu Santo de Dios te va a hablar porque Él es un Dios personal, Él se va a comunicar contigo, Él te va a hablar a tu oído, Él te va a hablar a tu corazón. El Espíritu Santo de Dios va a comenzar a sanarte hoy, tienes que creerlo, tienes que decir amén porque Él va a sanarte, va a sanar tu corazón, va a sanar tu alma. Te va a abrazar, vas a recibir ese abrazo, ese abrazo que es como un viento que te llena, llena tu ser, llena tu cuerpo. Porque Él siempre te ha estado esperando, Cristo siempre te ha estado esperando, Él siempre te ha estado esperando con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para mostrar, para mostrarte ese amor que Él tiene por ti y tiene por mí. La palabra de Dios nos enseña en Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él, Él, Él te da fuerza, Él te da fuerza. Ya cuando crees que ya no te faltan más fuerza, Él te da fuerzas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor te está diciendo hoy que esa es la promesa que Él tiene para ti. Que no te cansarás, que no te fatigarás. Tal vez hoy, en este día o esta noche, estás necesitando esas nuevas fuerzas. Estás añorando recobrar tus fuerzas. Estás creyendo de que el Señor puede en realidad refortalecerte. Porque ya estás cansado, tal vez ya estás cansada. Estás cansada de tanto batalla. Estás cansado de tanto batallar. Estás cansado inclusive de esperar. De esperar de aquello que has estado anhelando con todas las fuerzas de tu corazón, pero no ha llegado a ti. Estás cansado de incluso pelear por tu matrimonio. Y ves que no hay solución en tu matrimonio. O que está por diluirse tu matrimonio. ¿Sí? Estás cansado de, inclusive de tu situación financiera. Ves que no sales adelante. Que siempre estás atascado en tu situación financiera. ¿Sí? Estás cansado incluso hasta de la vida. Hoy probablemente te sientas cansado. Cansado de la vida. Cansado de que no avanzas en ningún área de tu vida. ¿Sí? Que no ves, inclusive no ves cambio en tus hijos. Que tú quisieras que tus hijos sirvan al Señor. Y sin embargo no ves ese cambio. Hoy el Señor te dice que Él renueva tus fuerzas. Y te da ese descanso. Te da esa paz. Déjame decirte que esa es una de las gran promesas que tiene el Señor para ti en esta noche. Isaías 40.31 nos repite. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Para los que esperan a Jehová. Para los que esperan a Jehová. Dice la palabra. No es para los que esperan en Jehová. Si no es lo que esperan a Jehová. A esos es que Dios le renueva sus fuerzas. Tienes que esperar. Amado, amada. Tienes que esperar a Dios. Tienes que esperar para que puedas ver la manifestación. Para que puedas ver que se manifiesta en tu vida. Para que puedas ver que Él te muestre su voluntad. Esa voluntad tan hermosa que Él nos da. Que Él tiene para cada uno de nosotros. Para que esas peticiones. Esas tus peticiones. Que tú les has hecho. Y por la cual estás batallando. Y sigues batallando. Y has batallado todo por mucho tiempo. Se cumplan. Se cumplan en la vida tuya. Y en la vida de tus seres amados. De los tuyos. De tu familia. De tus hijos. Si tienes nietos. De tus nietos. De tu esposo. De tu esposa. Tienes que esperar. Tienes que esperar que Él muestre su poder. No te desesperes. Espera en Él. Si. Porque tú. Ni yo podemos correr solos. Tenemos que ir siempre. Agarrados de la mano de nuestro. Amado Padre. Deja. Deja que. Que te muestre. Deja que te muestre. Lo que. Lo que Él puede hacer por ti. Si. Lo que Él puede hacer por ti. Lo que Él puede hacer para ti. Para los tuyos. Esta. Es. Una gran promesa. Es una gran promesa. Y una promesa. Exclusiva. Exclusiva. Para. Para aquellos. Si. Que sabemos. Esperar en Él. Porque. Es una. Es una promesa. Sobrenatural. 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 Porque nadie corre. 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 Y no se fatiga. El que corre. Se fatiga. Si. Nadie. Vuela como las águilas. En lo natural. Nadie. Lo puede hacer. Pero cuando tú. Esperas en Él. Cuando tú pones tu confianza en Él. Cuando tú. Doblegas. Tu intelecto a Él. Tu carne a Él. Y confías en Él. Él te promete. Él te promete. Que. No te fatigarás. Y que no. Te cansarás. Y esa promesa. Es para ti. Y es para mí. En algunas ocasiones. Dios. Te hará esperar. Dios te hará esperar. Pero tienes que estar. Con la plena seguridad. Que. Que Dios nunca. Llega tarde. Él. Jamás. Llega. Tardes. A veces. Nos hará esperar. A veces. Pensarás que las cosas no están caminando. Nada está sucediendo. ¿Sí? Pero Él te va a hacer esperar. ¿Por qué? Porque la espera. Tiene un gran propósito en nuestras vidas. Recuerda. La espera. Tiene un gran propósito en nuestra vida. La espera. Trae bendición. ¿Sí? La espera hace que aprendamos a ser pacientes. La espera hace. Que aprendamos a ser pacientes. Y no ser impacientes. Y esto va a cambiar la actitud de tu corazón. Cuando tú aprendes a confiar y a esperar en el Señor. El Señor en ese proceso cambia tu corazón. Cambia completamente tu corazón. Dios quiere que vivas en plena confianza. Confiando en Él. Confiando en Él. Que vivas una vida en victoria. Que siempre te veas. Que siempre te veas como un vencedor. Como un victorioso. ¿Sí? Para que Él quiere que tú vivas tranquilo. Que vivas tranquila. Que tengas paz en tu corazón. Sabiendo que Él siempre va a estar ahí. Y que Él siempre va a ser tu fortaleza. Que va, como dice la palabra. Delante de mí. Como poderoso gigante. Peleando todas mis batallas. Amado y amada. No existe. No existe ninguna enfermedad. No existe ninguna escasez. Ninguna situación adversa. Cualquiera que sea. Que esta sea más grande. Que al Dios que tú crees. Que al Dios que tú confías. Que el Dios que tú pusiste. Toda tu confianza y toda la fe. Eso es más grande. Que cualquier situación. Que tú puedas estar enfrentando. En estos momentos. Espera. Espera en Dios. Espera en Dios. Que Él. Él se va a manifestar. De una manera poderosa. De una manera que tú ni siquiera te lo imaginas. Espera. Espera en Él. No te desespere. Porque tú verás. Que Él hará. Dice la palabra de Dios. Que Él hace. Hace cosa nueva todo el tiempo. Siempre está haciendo cosa nueva. Creemos en un Dios. Que no es estático. Que cambia. Que cambia. Y hace que nosotros cambiemos. Que cambiemos para mejorar. En todas las áreas. De nuestra vida. Así que tienes que estar confiado. Esperando. Que Él se manifieste. En tu vida. En la vida de tu familia. En la vida de tus hijos. Si tienes nietos. En la vida de tus nietos. Él. Se manifestará. Él. Se manifestará. En tu vida. De una manera poderosa. Tú verás cambios. Cambios que. Hasta el momento. Tú no los has visto. A lo mejor piensas. De que. De que esos cambios. Ya no van a suceder. De que ya. Ya. Ya se pasó el tiempo. Pero no. No. Dios está ahí. Ha estado ahí. Y seguirá ahí. Ayudándote. Llevándote. Instruyéndote. Que agarrado de la mano. Te agarrará de la mano. Para que tú sigas confiando. En Él. Que seas como el enfermo. El enfermo que. Que le dijo. Si tú quieres sanarme. Sáname. Y Él le contestó. Si quiero. Sé sano. Si quiero. Sé sano. Así te dice el Señor hoy. Si quiero. Sé sano. Dios. No solo. No solo quiere. Sanarte. De todas tus dolencias. Si. Y sanar. Todas tus dificultades. Él quiere hacerlo. Pero tú tienes que confiar en Él. Tienes que esperar en Él. Tienes que aprender. Que la confianza. Que tú tienes que poner. No es en la circunstancia. Que está usted viviendo. Es solamente. En Cristo. Cristo Jesús. El que dio la vida por ti. Y por mí. En la cruz del Calvario. No te desesperes. Amado. Amada. No te desesperes. Espera. Espera. Que es lo contrario. A Él es esperarse. Espera. Espera en Él. Recuerda. La promesa. Está para los que esperan. A Jehová. Para ti. Y para mí. Aquellos que confiamos. Y esperamos. En que Él. Haga. Algo nuevo. En nuestras vidas. Hoy Dios. Se va a manifestar. De una manera poderosa. En tu vida. Hoy Dios. Está tocando. Las fibras de tu corazón. El Espíritu Santo de Dios. Se está rodeando. En estos momentos. Se está trayendo. A visión. Lo que el Señor. Va a hacer. Y está haciendo. Y hará. Por ti. Hoy Dios. Te va a dar una nueva esperanza. Una esperanza nueva. Algo nuevo. Algo que tú. Vas a volver a soñar. El Señor te va a hacer. Volver a soñar. Esos sueños. Que a lo mejor. Tú habías abandonado. Que tal vez. Ya no. Ya no. Dice. Ya no es para mí. El Señor te dice. No. Yo estoy aquí. Para que esos sueños tuyos. Se hagan realidad. Hoy. Dios te va a dar. Nuevas expectativas. Nuevas ganas. De seguir luchando. Nuevas ganas. De seguir adelante. De no. Botar la toalla. Como decimos. Sino que. Enfrentar la situación. Sabiendo que. Estás. Con el más grande. De todos. Estás con el Rey. De reyes. Y Señor. De señores. Hoy. El Señor hará algo nuevo. Algo nuevo. Créelo. Dios va a hacer algo nuevo. En tu casa. Dios va a hacer algo nuevo. En tu salud. Dios va a hacer algo nuevo. Con tu familia. Dios va a hacer algo nuevo. Con tu esposo. Tu esposa. Con tus hijos. En tu trabajo. En tu empresa. Dios va a hacer algo nuevo. Créelo. Créelo. Lo que va a hacer nuevo. Grande. Y maravilloso. Y maravilloso. Cualquiera que sea la situación. Él. Hace. Cosa. Nueva. Dios. Quiere. Que seas libre. Libre. Completamente. Completamente. Libre. De cualquier. Atadura. Tal vez. O estás llevando ataduras. En tu vida. Si. Algo que no has podido dejar. Si. Que te ha venido atormentando. Por mucho tiempo. Hoy el Señor te dice. Yo soy el que te hago libre. Yo soy tu libertador. Tu libertador. De todas esas ataduras. Tal vez estés. Combatiendo algún vicio. El Señor te dice. Pon. Tu fuerzas. Pon. Tu confianza en mí. Que yo soy tu fuerza. Yo soy tu fuerza. Te dice el Señor. Hoy. Vas. A entrar en algo nuevo. Hoy. Vas a dejar. Todas esas cosas. Que. Que han venido atrasándote. Que han venido. Dejándote. Hasta sin fuerzas. Que han venido. A hacer algo que. Que. Que tú no eres. Hoy. Todo eso. El Señor lo va a quitar. De tu vida. Dios quiere. Que todas las promesas. De Él. Te alcancen. Ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios. Es que todas sus promesas. Todo lo que Él te prometió. Que tú. Puedas alcanzarlo. Dios. Quiere que. Tu matrimonio sea sano. Que tu matrimonio sea sano. Él quiere que. Que tus hijos. Sean sanos. Que tú tengas salud. Que todos estén llenos de salud. Que estemos llenos de salud. Que tu familia. Estén llenas de salud. Que haya paz. Que haya armonía. Que haya amor. Que haya comprensión. Que tus. Que tus finanzas. También. Sean. Renovadas. Él quiere que tus finanzas. Sean renovadas. Que todo sea renovado. Así como las águilas. Que vuelan alto. Donde el enemigo. No las puede alcanzar. Y así tiene que verte tú. Verte tú. Con tu familia. Con. Con todo lo que lleva tu nombre. En las alturas. Donde el enemigo. No puede llegar a tocarlas. Piensa. En que tú. Crees. A un Dios todopoderoso. El creador. Del cielo. Y la tierra. El rey. De reyes. Y señor. De señores. Él es tu fortaleza. Él es tu guía. Él es el que te lleva de la mano. Él quiere que vivas. De gloria. En gloria. Y de victoria. En victoria. Aún. Aún si has hecho cosas indebidas. O no las has hecho correctamente. ¿Sabes qué? Para él no hay cosa mal. Para Dios no hay cosa mal. Recuerda. Que en Cristo Jesús. Siempre. Hay. Otra oportunidad. Recuérdalo siempre. En Cristo Jesús. Siempre. Hay. Otra oportunidad. Dios. Nunca. Jamás. Te va a condenar. El pasado. Él se olvidó del pasado. Él solo piensa. En que este presente. Creas en él. Para llevarte de la mano. A ese futuro. Espectacular. Maravilloso. Bendecido. Que él tiene para ti. En Cristo. Jesús. No hay condenación. Somos libres. Líbrete de cualquier condenación. Líbrete de cualquier condenación. Vas a alcanzar el éxito en tu vida. Porque de hoy en adelante. Harás. La voluntad de Dios. Harás la voluntad de Dios. Aunque te cueste hacerla. Harás la voluntad de Dios. Porque esa va a traer bendición. A tu casa. Él bendecirá tu pan. Y bendecirá tu agua. Tus aguas y tu pan. Y vendrás la abundancia. En tu vida. En todas las áreas. Desde la salud. Las finanzas. Tu hogar. La paz. Todo el Señor lo tiene listo para ti. Tú estás diseñado. O estás diseñada. ¿Sí? Por Dios. Y Él siempre. Él siempre bendice. Lo que viene de su diseño. Él nos diseñó. Él no nos diseñó como. Contenedores de basura. Él nos diseñó. Para que lleguemos. Para que llevemos. La gloria de Él. Porque dice la palabra. Que el Espíritu de Dios. Ruá. Llegó a nosotros. Y nos dio vida. Y en esa vida. Están las bendiciones. Que Dios puso. Para cada uno de nosotros. El diseño del Señor. Para nosotros. Es abundancia. Es provisión. Es salud abundante. Es proyecto. Que todos tus proyectos. Se te cumplan. Se cumplan todos los proyectos. Que tengas. En tu corazón. Que sean alineados. A la palabra de Dios. Que tengas. Que seas próspero. En tus negocios. Que seas próspero. En tus finanzas. ¿Sí? Y que siempre. Estés lleno. Del amor. Y el afecto. Todo eso. Está disponible. Para ti. Para ti. Y para mí. Eso es lo hermoso. De ese Dios. Que servimos. Ese Dios que amamos. Ese Dios que nos gozamos. De estar en conexión. Y comunión con Él. ¿Verdad? Dios tiene grandes cosas. Amados. Dios ha diseñado. Grandes cosas. Para ti. Y esa. Es la gran verdad. Tiene grandes cosas. Diseñadas para ti. Y para mí. Porque en la mente de Dios. En la mente de Dios. No hay escasez. En la mente de Dios. No hay pobreza. En la mente de Dios. ¿Sí? No hay mediocridad. Todo es excelente. Todo es excelencia. En el Señor. ¿Sí? Porque sabe que. Dios no es malo. Dios no es malo. Dios es bueno. Y Dios es fiel. Ya. Es hora. De que. No te llenes de angustia. Tal vez has vivido mucho tiempo angustiado. ¿Sí? Ya. No te llenes de ansiedades. Tal vez has vivido mucho tiempo con ansiedades. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios. Para ti. Es buena. Es agradable. Y es perfecta. Espera en Dios. Espera a Dios. Espera a Dios. Así que. Hoy Dios te va a levantar. Porque te dará la fuerza sobrenatural. y va a hacer que ni te canses ni te fatigues. Si lo crees, Dios hará todo eso por ti y por mí. Ojo. T Nationalistpress.